Mira que linda pelota para Álvarez, quedó mano a mano con el arquero, tocó a Álvarez y en la línea, en la línea la tocó Lobren por un costado penal marca el árbitro penal marca el árbitro contra Julián Álvarez la fue a buscar una pelota profunda que agarró mal parada la defensa quedó cara a cara con el arquero el árbitro esperó la resolución de la jugada pero el arquero se llevó por delante a Julián Álvarez y marcó penal para Argentina, minuto 31 tremenda jugada, increíble, ¿no? porque estábamos hablando de la velocidad con que salió el equipo croata que llegó con un remate por la izquierda y rápidamente aparece esa pelota casi de la nada que la persigue Julián Álvarez, es penal para mí, yo la sensación que tuve es más, me parece que se demoró mucho en cobrarlo pero claro, es lo que vos decís, ¿no? dejó que terminara la jugada, le faltó muy poquito para que fuera gol pero bueno, terminó con el penal del arquero y la tarjeta amarilla y ahora Messi, ¿no? vamos a ver, este es un duelo interesante, ¿no? se metió entre los agueros Julián Álvarez, definida por el costado lo choca el arquero que termina recibiendo la tarjeta amarilla también fue amonestado Mateo Kovacic, el número 8 croata por protestar Messi se prepara para patear, los croatas siguen hablándole al juez que pide que se retiren, Rodrigo de Pol le hace el 2.22 al círculo del penal para que no le hagan positos, se prepara Messi y penal para Argentina jugate por el cooperativismo, es el mejor modelo de vivienda social que hay en Uruguay FECOBI, Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por ahorro previo infórmate en fecobi.com y está Messi tomando una corta carrera, el árbitro camina para conversar con Libakovic y ahora va el trotecito al borde del área para ver que todo esté en orden mientras el arquero croata observa, Messi pone la cabeza mirando al piso el Dibu Martínez se pone de espalda a la jugada para no tener de repente la resolución cerca le va a pegar Messi, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! Messi le pegó cruzado arriba la pelota entró contra el ángulo izquierdo nada que hacer para el arquero que fue sobre su izquierda pero muy lejos, pasó la pelota 33 para 34 Argentina 1 Messi Croacia 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Es increíble, ¿no? porque era muy bueno el momento de Croacia, ¿no? que salía con muchísima velocidad y fuerza estaba complicándole la vida a Argentina que le estaba costando agarrar la pelota no se sabe que justo en los últimos minutos habían aparecido dos o tres posibilidades del equipo argentino pero bueno, está es el fútbol, ¿no? y como bien dicen a veces son las circunstancias una pelota larga una mala salida de un zaguero que dejó a Álvarez llegando contra el arquero un penal y Argentina está ganando y Messi que vuelve a convertir de penal un nuevo gol para el 10 argentino que se convierte en el goleador histórico de la selección argentina en la Copa del Mundo el otro día había alcanzado Batistuta con 10 hoy lo pasa con 11 en este Mundial donde llegaba al partido número 1000 donde también se convertía en el máximo jugador en disputar con mayor actividad en la Copa del Mundo 25 ahí Messi pone el 1-0 de Argentina con gol de penal de Messi a los 34 está ganando Argentina tenemos 38 ahora va a levantar el centro Modric desde la punta derecha algo conversa el árbitro con Pazalich y con algún jugador argentino sacaron hacia atrás para para Brozovic, bien digo vino el centro rebota despeja Otamendi la pelota que va sacando Messi Messi para Álvarez arranca la contra pica por el medio Otamendi y Molina la lleva Álvarez puerta del área que lo trabaron se la llevó esta gol 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 argentino Álvarez de cancha a cancha corrió el número 9 y cuando parecía todo perdido parece que la suerte le vuelve a sonreír a la Argentina la pelota que rebota y le cae a Álvarez que solo la tiene que empujar con el arquero caído para marcar a los 39 el segundo Argentina 2 Croacia 0 Julián Álvarez 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés inexplicable es esto ¿no? porque incluso hay una pelota perdida y queda corriendo otra vez es la segunda vez igual que sigue corriendo pero esta vez se juega solo tiene una cantidad rebote la pelota le va pegando parecía un fútbol de clavitos aquello con la bolita se la termina llevando para hacer el gol frente al arquero de cancha no de cancha a cancha no pero de media cancha tremendo gol el de Julián Álvarez lleno de muy buena suerte para poner a Argentina 2 a 0 y chocó contra todo Julián Álvarez se llevó puesto al arquero quedó Sosa por el piso quedó otro zaguero croata también en el suelo segundo de Argentina Argentina 2 Croacia 0 la tiene Messi gira Messi para un lado para el otro escapó se metió en el área toca el medio golazo gol argentino Julián Álvarez pero hay una enorme maravillosa sensacional y todos los adjetivos que quiera ponerle del mejor jugador del mundo de Lionel Messi que escapó pero no escapó se lo llevó de arrastro al marcador croata se metió en el área fue hasta el fondo y tocó la pelota atrás para dejarlo solo a Julián Álvarez y Álvarez definió cruzado para marcar el tercero Lionel Messi quien contra él gana Argentina 3 a 0 Lionel Messi lo hizo Álvarez definió 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés hay no sé 35 metros corre para hacer enganches y enganches y meterse para un lado y llegar al final de la cancha para meter la pelota hacia atrás para que Julián Álvarez termine convirtiendo el tercer gol de Argentina el segundo de su cosecha personal lo veníamos planteando como idea Croacia llegaba hasta un punto pero no tomaba decisión y Argentina estaba buscando la profundidad para cerrar el partido y yo creo que la encuentra de la mano de los pies de este tipo que es increíble lo que juega y es la gran diferencia que tiene Argentina y lo metió Julián Álvarez pero lo hizo Lionel Messi 15 años más tiene Messi que su marcador Bardiol que lo terminó retirando que vos cuánto 80, 90 millones acá está el número 1 ¿no?